Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias y hoy nos vamos a embarcar en un cuento que es uno de los más tradicionales, más populares, pero al mismo tiempo es un gran misterio, misterio que no ha podido ser develado y todo porque surgió de un hecho real. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y Lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Bien, decía que este es uno de esos cuentos emblemáticos que fue popularizado en varias versiones. Los hermanos Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, también Perrault, tienen sus propias versiones y todo comenzó en un pueblito llamado Hamelin. Ya ustedes saben de qué voy a hablar. Hamelin, una población rica porque era una despensa agropecuaria en la Baja Sajonia y que en la Edad Media era prácticamente el centro de acopio de productos agrícolas de toda esa comarca. Por lo tanto, dependían única y exclusivamente de la agricultura y todos obviamente se dedicaban a esa actividad todos sus habitantes. Y pues la prosperidad era una prosperidad que a la hora de la verdad le hacía o le imprimía a este poblado una cierta primacía sobre los demás. Era casi que como una especie de capital de esa región. Capital desde el punto de vista económico, claro. Pues bien, en una de esas y de manera inopinada apareció una epidemia o plaga más bien de ratas y proliferaban las ratas y aumentaba el número y aumentaba el número y crecía y crecía y crecía y como consecuencia lógica. Entonces estas ratas devastaron prácticamente toda la región, la asolaron, acabaron con las cosechas, con los tallos tiernos, con todo lo que era comestible, se lo engulleron. Obviamente que esto indujo una hambruna que puso en peligro la vida de todos los habitantes de la zona y desesperados sin saber qué hacer frente a una situación como esta. Y entendiendo además en aquella época que todo lo que ocurría era mediado por Dios o por el demonio, o era un castigo divino por el mal comportamiento de sus habitantes, o era la intromisión del demonio que quería hacerle daño a toda la comunidad. Por ende, lógicamente, buscaban chivos expiatorios por dondequiera que mirasen. Los judíos eran los primeros, claro. Naturalmente las brujas, se buscaban brujas por todas partes. Y para tratar de contener esa plaga, entonces buscaron sacerdotes, exorcismos, obispos, hombres santos que iban, oraban, hacían procesiones, rogativas, rociaban con agua bendita, en fin, todo lo que se supone que era válido en aquella época para contrarrestar las fuerzas del mal. Y también, obviamente, con jornadas larguísimas de penitencia, confesión de toda la población, le pedían a Dios que los librara de ese mal, exorcizaban al demonio. Y nada de eso era efectivo. Llegó un momento, inclusive, en que pensaron en la posibilidad de simplemente evacuar la población, abandonarla e irse a vivir a otro lado. No obstante, pues obviamente que el amor propio y el amor por el terruño era supremamente fuerte. Y a pesar de que las evidencias, los hechos, les decían que juiciosamente la mejor alternativa era abandonar la región, se resistían a hacerlo. Entonces, estando en esas y ya prácticamente con la decisión tomada de abandonar la región, apareció un individuo muy extraño. Era lo que llamaríamos un arlequín. Esos trajes vistosos, con unas botas, o sí, digamos unos zapatos, digamos los que chinescos terminaban en punta, doblada hacia arriba, con una borla en cada punta, un sombrero también tricornio, es decir, de tres puntas, cada punta coronada por otra borla, la cara pintarrajeada. Es decir, era el típico saltimbanqui que seguramente, quién sabe por qué razón, había abandonado a su compañía con la que iban de pueblo en pueblo, cantando las gestas épicas de los caballeros, y pues maromeros, saltimbanquis, todo esto, pero apareció solo. Y llegó allá y les dijo pues a los a los mandamases de la región y del pueblo, dijo, yo me encargo de quitarles de encima ese problema. Y le dijeron, ¿en serio? Sí. Pues ellos llegaron a la conclusión de que si nada de lo que habían hecho hasta ese momento había sido una solución, que todo había sido inútil, pues una alternativa más, por loca que fuera, pues nada perdían. Todo lo tenían por ganar, nada por perder. Y le preguntaron que cómo lo haría. Y le dije, pues a punta de música. Le dije, pues está loco, pero bueno, hágale. Hicieron un convenio, llegaron a un acuerdo, fijaron unos honorarios y todo quedó sellado. Una vez que ya estaba cerrado el negocio, este individuo sacó una flauta y empezó a caminar por toda la comarca y a tocar la flauta. No solamente en el pueblo, sino la comarca aledaña en donde tenían sus sembradíos. Y empiezan a salir ratas de todas partes y a seguir a este individuo. Y ratas y más ratas y se unían miles y miles y miles, casi que formaban un tapete, se veían como un tapete, a piñadas, detrás de él y él adelante tocando su flauta y haciendo sus movimientos de saltimbanqui bailando con una alegría inusitada. Y las ratas detrás, dele, 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 dele. Pues se supone que alcanzó a recogerlas a todas y salió con ellas del pueblo. En las cercanías había un río, ahí está todavía existe, el río Wessex. Y es un río muy torrentoso y es profundo. Pues él llegó, seguido por todas las ratas a la orilla del río, se metió al río, más o menos hasta la cintura. Y tocando, tocando la flauta, todas las ratas empezaron a entrar en el río. Entraron y entraron y entraron por miles y miles y miles y miles y él tocando su flauta ahí. Y la corriente se llevó en las ratas, se ahogaron todas las ratas. Y las que no se ahogaron, pues se las llevó en la corriente, pero suponemos que murieron ahogadas río abajo. En todo caso sacó de la población esa placa. Una vez que concluyó su trabajo, salió del río y se fue a cobrar sus honorarios. Llegó donde los mandamases del pueblo y ellos le dijeron a él, llegó, a ver, páguenme pues mi plata. Y él, usted es que es bobo, oiga este. Empezaron a insultarlo, a mofarse de él y amenazarlo. Llegó un momento en que, a pesar de que él le reiteraba, pero es que yo hice mi trabajo, yo solamente vengo a cobrar lo que, es decir, a cobrar mis honorarios por lo que cumplí después de prometérselo, sacar a todas las ratas de aquí. O te perdes o te matamos. Bueno, en fin, a él no le quedó más alternativa que salir de ahí. Pero inmediatamente, él sacó la flauta, volvió a hacer el recorrido por la región y particularmente en el pueblo. Y tocando la flauta, todos los niños del pueblo salían como hipnotizados detrás de él. Obviamente que no los infantes de brazos. Pero sí niños de cinco años en adelante, que ya pues podían valerse por sí mismos. Hechizados por esa música, empezaron a seguirlo y a seguirlo. Y él salió con la misma alegría, brincando, bailando y los niños imitándolo. Y se fue y se los llevó y se los llevó y se los llevó y se los llevó. Y aunque los padres se opusieron y trataron algunos de recuperar a sus niños, era tal el poder que ejercía esa música sobre ellos, que no se dejaban coger de sus papás, sino que seguían adelante y adelante y adelante como si fueran autómatas. Pues resulta que flautista y niños se perdieron. Y nunca más se supo nada de ellos. Se hablan de muchísimos niños. Otros dicen que no fueron tantos. Sea cual fuera el número, tenía que ser significativo para una población de esas características. Esos niños se perdieron. Surgió entonces la historia del flautista de Hamelin, que como decía aquellos autores que mencioné al principio, simplemente hicieron sus propias versiones. Y este cuento se transformó en uno de los más representativos, populares, tradicionales. Y aparte de eso, se convirtió también en una especie de ejemplo que de presente siempre ponían los papás a sus hijos cuando ellos salían a la calle y de pronto los veían conversando con algún desconocido. O sea que, además de todo, era un cuento aleccionador. Aprendan, no interactúen con extraños, no reciban nada, no se vayan con ellos. Y les contaban la historia del flautista de Hamelin. Todo entró a formar parte del folclor. Tanto que hoy, Hamelin ha logrado solidificar, digamos, lo que son sus ingresos a partir del recuerdo del flautista de Hamelin. Entonces, en ese pueblo se encuentran souvenirs y se encuentra de todo lo que ustedes quieran relacionado con el flautista de Hamelin y aquella historia tortuosa que se convirtió en cuento. Pero unos investigadores se dieron a la tarea porque, de acuerdo con la memoria, la memoria de los lugareños que pasa de generación en generación, todos afirmaban que ese hecho había ocurrido. Que un flautista había sacado a las ratas y se había robado a los niños. A partir de ese fundamento, entonces empezaron a investigar. Encontraron algunas variables que podrían asociarse y no necesariamente tendrían que ser el punto de partida de este cuento. Sino que, más bien, por la cercanía en el tiempo y como ocurrieron los hechos, probablemente todo ese material fue tomado y anexado a esta historia y le dio cuerpo a este cuento. Una de las vertientes que hablaría de la aparición de las ratas pasa por el hecho de que, por esa región, y particularmente pues tirando hacia Noruega, sus países escandinavos por allá, que tienen altos acantilados y fiordos y todo lo que se quiera que bien conocemos a partir de las sagas que hemos visto de los vikingos, pues resulta que por allá no sé y creo, tengo entendido que están en vías de extinción si no es que ya está extinto este animalito. Un roedor muy parecido a los hámster con la diferencia de que tienen cola. O sea, unos ratones realmente grandes. Pues en esa región habitaban estos estos animalejos y tenían un ciclo de cuatro años. en el primer año la población era muy pequeña y por un imperativo de la naturaleza obviamente que las hembras empezaban a reproducirse más a menudo de lo normal. Eso se incrementaba en el segundo año que ya la población era un poquito más vigorosa. En el tercero era casi que que el paroxismo de la reproducción y de él y aparecían y aparecían y aparecían ejemplares y el cuarto año había una sobrepoblación tal que ponía en peligro sus fuentes de alimentación y extrañamente estos animalitos. Entonces al cuarto año de pronto en un momento dado casi que llegándose para el invierno empezaban a salir de todas partes y a marchar y a marchar como si fueran autómatas así como enfebrecidos y como en un frenesí que nadie se podía explicar y marchaban y marchaban y marchaban y obviamente que por donde pasaban dejaban pues todo desolado pero ni siquiera se tomaban la molestia de encontrarse una piedra en el camino y rodearla sino se montaban por encima de la piedra y seguían derecho o si encontraban una casa se subían por la casa y por el techo y volvían a bajar y seguían y seguían y seguían y emitiendo unos chillidos atronadores imagínense ustedes cientos de miles de estos animalitos chillando cada uno como sería de ensordecedor obviamente que las poblaciones temían la aparición digamos lo de a ver en qué términos podemos afirmarlo bueno horda no no creo que sea el término en fin una enorme cantidad de animalitos que llegaban a los acantilados y se lanzaban al mar cada cuatro años la mayor parte de todos esos lemmins se lanzaban y se ahogaban se suicidaban y los que no llegaban al acantilado llegaban directamente a la orilla del mar y se adentraban en él y se suicidaban entonces dicen estos investigadores pudo ser este el punto de partida para hablar de esa plaga de ratas o de ratones pero entonces aparece el otro cuento si este fue como el punto de partida para justificar esa presencia de las ratas que pudo ser perfectamente este este hecho que no no creo que ahora ocurra pues mucho más si son regiones que están supremamente pobladas y obviamente que al al asolar el espacio vital de todos estos animales por tendencia natural desaparecen o se reduce la población a un número ínfimo pues bien eso por ese lado pero y entonces ¿qué pasó con los niños? resulta que en esa edad media en 1212 ya se habían realizado varias cruzadas la primera de ellas fue muy exitosa cuando llegaron los primeros cruzados a recuperar los santos lugares de tierra santa pero la segunda y las subsiguientes no no pasaba nada y y se afirmaba mucho más los musulmanes ya estaba para entonces Saladino el gran Saladino que era pues el 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 más legendario de los sultanes de Egipto y con él pues habían peleado Barbarroja Decardo Corazón de León y entonces dijeron ¿y cómo vamos a hacer para sacar a todos estos infieles de allá? a un muchacho llamado Nicolás que era un monje muy exaltado él y muy muy fanático dijo hombre el problema es que todos estos cruzados están en pecado y por eso Dios no los deja entrar allá porque además obviamente una cruzada si bien en principio el objetivo primario era liberar los santos lugares de la presencia de los musulmanes no menos cierto es que para ellos era también un sentido de aventura todos los desarrapados los que no tenían absolutamente nada simplemente decían vamos a una cruzada vamos para la cruzada ¿qué es lo peor que puede ocurrir? nada vámonos no tenemos nada que perder y todo por ganar y por lo tanto ellos llegaban y ejercían también labores de pillaje entraban a los pueblos acababan con todo y se robaban lo que encontraran porque eran ejércitos indisciplinados no eran ejércitos sino más bien mesnadas es decir mercenarios que iban recogiendo en el camino y todo voluntario que quisiera se apuntaba y se iba y entonces en vez de hacer el bien hacían demasiado mal demasiado mal los cruzados y lógicamente que eso pues desprestigió las mismas cruzadas pues este monje exaltado Nicolás dijo que de la única manera que se podría recuperar los santos lugares era que se emprendiera una cruzada protagonizada por niños los niños al final de cuentas eran seres inocentes que no estaban que eran inmaculados es decir que ellos no no tenían pecados y por lo tanto al ser limpios y puros Dios los iba a aceptar y por lo tanto ellos serían los encargados de expulsar aquellos moros de allá de los lugares santos pues salieron con bandos y fue convocando a todo el mundo y esa exaltación fue casi que motivo de paroxismo entre la gente de Europa y particularmente en Alemania se apuntaron unos 40.000 niños a esa cruzada del resto de Europa vinieron algo así como otros 30.000 los números varían cuando los investigadores se ponen de acuerdo regularmente dicen no fueron 40 y 30 es decir no fueron 70.000 pero si fueron más o menos unos 40.000 entre unos y otros ellos bajaron salieron por el puerto de Stetting algunos en barcos muchos de ellos sucumbieron en el mar porque los barcos se hundieron y por otras circunstancias desaparecieron en todo caso llegaron a ser por ahí unos 30.000 y se embarcaron y pasaron los Alpes y iban desarmados unos niños vestidos como cualquier infante de calle desarmados y todos con cánticos e himnos y alabanzas y toda esa carreta y se embarcaron pasaron los Alpes para llegar al puerto de Génova y se embarcaron en Génova imagínense ustedes supongamos que no fueran los 70 supongamos que los que habían venido de Alemania muchos de ellos habían muerto por las inclemencias del clima por diversas circunstancias supongamos que no fueran 30 póngale el número que fuera 20 imagínese usted cómo alimenta a todos esos muchachos cómo viste a todos esos muchachos dónde los guarecen dónde los lleva a dormir es decir lo que representaba la organización de un evento de estos era demasiado complejo pero aquí esto se había montado era punta de entusiasmo y nada más lo cierto del caso es que estos niños se embarcaron hacia Tierra Santa y desaparecieron inclusive llegó un momento en que el Papa Inocencio III que era el Papa que gobernaba en ese momento la iglesia hizo un llamado para que los niños se devolvieran y hubo un movimiento grande en Europa de pensadores y demás decían están locos por favor no dejen ir a esos niños pero pudo más el entusiasmo y el verbo encendido de aquel Nicolás que se los llevó a todas a todos casi que ese Nicolás como un flautista de Hamelin pero con el verbo encendido logró convencer a todo el mundo y se llevó todos esos niños pues los niños desaparecieron entonces se han preguntado los investigadores qué pasó con esos niños se llega una conclusión a media es porque este misterio no ha podido ser dilucidado y es que al parecer una buena parte de esos niños en los barcos fueron llevados como esclavos atrapados por los musulmanes y llevados al norte de África como esclavos y allá desaparecieron para siempre como esclavos en África otros afirman que estos niños sucumbieron y tal vez para tratar de paliar un poco la irresponsabilidad dijeron que habían sido raptados por los musulmanes pero que la verdad era que habían muerto de hambre de enfermedades y obviamente que en esto también se dan abusos y excesos y demás lo cierto es que para efectos prácticos los niños desaparecieron nunca más se volvió a saber de ellos pero después surgió ya otra otra versión un poco más parroquial cuenta uno de estos investigadores que hurgando en los anales de la historia del pueblo de Hamelin encontraron que en 1200 ah bueno dejo esto un momentico ahí porque se me olvidó otra parte algunos afirmaban entonces que se los llevaron de esclavos para allá pero otros decían que los latifundistas y terratenientes de Rumania de Hungría de esa parte de allá que necesitaban mano de obra muy barata simplemente iban y casi que en principio seducían y cuando no secuestraban a los niños particularmente a los alemanes porque eran la mano de obra más apetecida era además de muy barata eran muchachos muy fuertes y muy obedientes y por lo tanto se robaban todos esos muchachos y se los llevaban a trabajar en los campos en condiciones infrahumanas y obviamente que entonces su expectativa de vida era nula se morían por allá y que no fue producto de un día sino que fue una digámoslo una campaña consistente en llevarse todos esos niños porque necesitaban mano de obra barata esa fue la otra variable la que ya la de los de los esclavizados en el norte de África pero estos esclavizados en Rumania en Hungría y en estos países que se acercan al Báltico por ahí por el Mar Negro Rusia inclusive Ucrania aparentemente fueron llevados pero decía que hay una versión relativamente más parroquial y es que encontraron en los anales de la historia de Hamelin que en 1284 en junio de 1284 estaban celebrando ahí en Hamelin una festividad que era muy popular en la cristiandad de aquella época y sigue siéndolo hoy las fiestas de San Pedro y San Pablo en junio y que obviamente a más de de todas las ceremonias y procesiones y todo lo que tiene que ver con liturgia pues obviamente que había rumbo y la gente bebía se emborrachaban era una celebración y que por lo tanto en esas fiestas el pueblo se emborrachó y en esas apareció un individuo que aprovechando esa coyuntura emborrachó a cualquier cantidad de niños los edujo pues y empezó a contarles historias y empezó a meterles trago y dele y dele y dele y una vez que los tenía borrachitos se los llevó dicen que desaparecieron 200 niños que ese individuo se llevó aprovechando que todo el pueblo estaba borracho y él desapareció con los niños y nunca más se supo de ellos pues bien observen ustedes cómo se forma un cuento que se convierte en una leyenda hasta qué punto la historia de los Lemmings encaja dentro de éste con ese Nicolás que actúa como si fuera un flautista pero con la palabra que seduce a los niños para la cruzada de los niños y luego este otro que aparece y se rapta a 200 niños esta es la verdad la historia del flautista de Hamelin una historia muy bonita pero por más que se intente darle una respuesta precisa clara y creíble no hay nada más que estas teorías la de los Lemmings la de la cruzada de los niños y la de este tipo que raptó a estos 200 infantes el flautista de Hamelin sigue siendo uno de los cuentos más populares de la historia pero también un gran misterio realmente qué pasó con esos niños quién se los llevó realmente qué fue lo que ocurrió con las ratas si fue cierto todo esto a decir de toda la tradición de este pueblo transmitida oralmente si fue cierto pero entonces siempre queda abierta la puerta al misterio qué pasó con esos niños hay algunos inclusive más temerarios osados que dicen que pudieron haber sido raptados por un ovni y que aquel flautista sería simplemente un extraterrestre que los encantó podría parecer una teoría muy traída de los cabellos y yo en lo personal también lo creo pues es más pintoresca y más difícil de creer yo no creo tanto eso sino que cualquiera de las otras variables pudo entrar a ser como ingrediente de la construcción de toda esta historia de todas maneras el misterio sigue qué pasó no sabemos sigamos al final y por eso les dejo siempre la inquietud de ¿les parece lógica o ilógica esta historia? ustedes son quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad será fascinante chao a la 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 la